Día 2 Día 2 Día 4 Día 4 Día 5 Día 4 Día 5 Día 5 Día 5 Día 5 ¿Tú como militante de la CUP que vives? Yo no soy militante de la CUP ¡Ay que no! ¡Que no! Pero te veo ahí con los de la CUP que son tus amigos ¡Porque somos amigos! ¿Tú dónde eres? Exterra ¿Eh? ¿Esquerra? Sí, no, soy exterra y hubo Ex-Terra Llure, pero ¿y cuándo alguien deja de ser terrorista entonces? ¿Cuándo se arrepientes? Yo no me arrepiento nunca, ni he dejado de ser nunca nada, pero soy independiente. Pero Terra Llure era un terrorista. Hace 30 años de esto, digamos que soy simpatizante de la izquierda independentista. Terra Llure fue una banda terrorista. Eso es mentira, Terra Llure fue un grupo independentista que luchó en la época franquista, a la secada del franquismo y ya está, y no mató a nadie ni hizo nada más. Asesinaste a esa gente. Asesinamos a nadie. A nadie. A nadie. Solo hay que mirar un poco en la historia. Mira, te lo olvido, Terra Llure no mató nunca a nadie. ¿Y le disparasteis en las rodillas a Federico Jiménez de los Santos? Bueno, esto fue una estrategia contra la lengua catalana, pero esto hace 30 años, 40 años. Pero ya os arrepentís de todo eso, ¿no? Claro, aquí no hay nada ya. Esto ha pasado de la mejor vida. Estamos todos... ¿Qué le dirías a Federico Jiménez de los Santos? No se joda. Así mismo. ¿Qué nos ha dicho él a nosotros? Hombre, pero le disparasteis en la rodilla. Yo no le disparé a nadie. Pero no, pero te he dicho, ¿qué le dirías si tú ya no eres militante de Terra Llure? Porque no existe... ¿Qué le diría él a Felipe González cuando fundó los GAL? Hombre, pues que a la cárcel los culpables siempre... Felipe González está allá con Mr. X, ¿eh? Ajá. Y sigue Mr. X suelto. Y Villa el Niño está cobrando 10.000 euros como segurata. Y era otro GAL. Y Villarejo, ¿qué hace? Y el otro, ¿cómo se llama? Aquí el que rompió... Pero no dices que han pasado 30 años, sigues ahí con el odio, tío. No, con el odio nada. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Pues que habrá votaciones en el Parlamento y decidiremos. Vale. Gracias. Pero yo no soy de la CUP, que quede claro. No, eres peor, macho, si eres de Terra Llure, tío. Vale. Vale.